Por lo que, por una simple cuestión de responsabilidad con la gente de Guanajuato, se realiza una reunión privada en las instalaciones del C5, con los cinco candidatos al mismo tiempo, para estar en igualdad de condiciones y que se informe sobre dicho programa en el día y la hora que para ello nos disponga. Lo anterior en virtud de que la decisión que tome la próxima administración involucra el ejercicio de recursos de todos los guanajotenses, reiterando que dicha reunión se celebra en privado y se nos informe los motos de la inversión, en qué consiste la tecnología que se adquirió y a cuánto asciende la cantidad que deberá decidirse para el mantenimiento de lo ya instalado. Por otro lado, también se nos informe si existe alguna cláusula de penalización en caso de que se decidiera no continuar con dicha tecnología. Y lo digo aquí porque ustedes como medios de comunicación han estado insistiendo si nosotros llegamos a ser gobernador de Guanajuato y que así será con el voto de los guanajuatenses, le daremos prioridad a este tema. Hay que revisarlo y conocerlo de fondo para ver qué y por qué no ha operado en Guanajuato. Ese gasto de más de 3 mil millones de pesos que no se han visto en resultados importantes para Guanajuato. Es por eso que aprovecho esta oportunidad que me brindan de estar con ustedes, con los medios de comunicación de Guanajuato, para exhortar y exigir al gobernador de Guanajuato que cumpla con un proyecto importante en el que se invirtió muchísimo dinero para los guanajuatenses. Es necesario que no se lave las manos. Es necesario que le responda a los guanajuatenses en temas tan primordiales como es la seguridad y sobre todo la ineficacia de su gobierno en esa materia. Y desde luego también tendremos y haremos las propuestas en su momento del campo.